74 minutos 32, estamos en tiempo corrido, 1 a 0, 1 está ganando Fagenor, frente a Excelsior, la tiene que retruaida, la tiene que dejar para Timber, 3 puertos de cancha, avanza el conjunto de Rotor del pase, para Santi Jiménez, Manu Manu Caracan, le pega un gol, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, ya! GOOOOOOOL! 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 추 ¡Habbetú, Fandag! ¡Pey, han vine! ¡Alej, me confíes de frac! ¡Besúles, el lote, peyfe! ¡Se suelen, babel, leyfe! ¡Fa y enor! ¡Fa y enor! ¡Fa y enor, olej! Gran jugada de Timber, el pase extraordinario para Santi Jiménez y el bebote Fiu-Fiu, el hombro de México. El crédito de la máquina se me entera en el mano a mano, en el cara a cara, en el duelo de la cara oeste. Desenfundó primero el pistolero, lo mandó al fondo del arco, 14 tantos en la temporada. Ahí, ¿eh? Ahí nomás, de los máximos, capo del carión de esta división de honor de los Países Bajos. Fajenor le está ganando 2-0 al Excelsior a un paso del título. Gracias a Santiago Jiménez, como dicen por ahí, Roger, el apóstol del gol.